Vamos a arrancarlo con altura De travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y eres joven pa' la sepultura Coditura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no hay mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no hay mate Coditura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y eres joven pa' la sepultura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y eres joven pa' la sepultura Coditura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro Yes El dinero nunca pierde tiempo No, no Contra la pared Tú lo sí le tuve que comparo un trago Porque la tenías con C Y desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Mira Flores azules y quilates Rosalía Y se me tiras que me maten Flores azules y quilates Y se me tiras que me maten Coditura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Con altura Ajá Y de joven pa' la sepultura Con altura Con altura Chepa' ven La Rosalía La Rosalía Vamos, 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 esperarnos Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Porque yo que dura Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Porque yo que dura